No, no se hagas acá, porque este se percibe, después si vamos los dos. Que no, que no, la empatada. No, no, quedate acá, vuelta acá. ¡Eh! Dale, dale, decíle que abra. Dale, atendés, eh. ¡Eh, dale, uno más, soy yo, el Pepo! Toma pastilla, toma papusa, desconocido Pepe la Bruja. ¡Junta que vienta, y a todo ritmo, pa' que la sientas! Acá en el barrio me junan todos, por el loco maravilla, por lo bien que gambeteo a los tranzas de la villa. Le pido un falso, y en la fracuada, me voy a querer al tranzas que vende pastillas. Para los tranzas de todos lados, yo soy... Su peor pesadilla, su peor pesadilla. Su peor pesadilla, no me digas que ya no hay más, porque he citado en la esquina, voy a esperar que te traigan más. Soy tu peor pesadilla, no me digas que ya no hay más, porque yo a cualquier hora a la puerta te voy a golpear. ¡Te querés matar, te querés matar, porque a cualquier hora te voy a golpear! ¡Junta que vienta, pa' que la sientas! ¡Doña Norma, estamos todos dominados, y qué hacemos acá arriba! La corrida, andate cuevas, y todas me recabían, arrancamos caravanas, siempre. Por un par de días, no teníamos caretas, queríamos seguir, seguir de gira en gira, tomando un poquito de azudín, un poquito de azudín. ¡Memma! ¡Memma! ¡Trapam! Quiero que me des un poquito de azudín, seguir de caravana hasta morir, quiero que me des un poquito de azudín. ¡Vamos a tomar, azudín! ¡Vamos a tomar, azudín! ¡Eso! ¡Cumbia que vienta! ¡Ja, ja! ¡Con dos sedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese muchacho que tranza, te agarra lo que le das, relojes, anicio, garrafa, y eso lo un pase te da. Que zarpado está, que zarpado está, está zarpado de solo Que quieren buquear con los pibes locos ¿Cuánto quieren los genes? ¿Con cuánto les alcanza? Oh, dame una esperanza, dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza, con los pibes no se alcanza Oh, dame una esperanza, dame cinco, que me alcanza Salpichón, arremangame el canelón Me pareció bendito gatito Ya llegó la hora de ir a la cancha Dejo todo lo que tengo que hacer y al campeón me voy a ver La banda está loca, quiere fumar chala Che, gato negro, fíjame un papel que te lo pago a fin de mes Dale, 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 dame un papel Dale, 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 dame uno de diez Yo toda la noche te voy a querer Dale, que después me pago a fin de mes Dale, 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 dame un papel Dale, dale, dame uno de diez Yo toda la noche te voy a querer Dale, dale, dame uno de diez Quiero que gidan los genes Quiero que gidan los genes ¿Qué vamos a hacer? ¡A querer! ¿Qué vamos a hacer? ¡A querer! La verdad que nos gusta querer Somos los pibes que tomamos kerosene No, no pueden creer Vamos los pibes que tomamos algún invento Cuando fumamos nos caemos al pavimento Vamos los pibes que fumamos algún invento Repartizado nos caemos al pavimento Chalalala, chalala, borracho Ejeriento que soy Chalalala, chalala, borracho Ejeriento que soy Chalalala, chalala, borracho Ejeriento que soy Quiero que llegan los genes Quiero que llegan los genes ¿Qué vamos a hacer? A GEDER ¿Qué vamos a hacer? A GEDER Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande y mi vieja es la miedosa Porque siempre ando de gira por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Y que me se encuentre ahora Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Se la vamos a tomar toda Esa Las palmas arriba Como toda la semana Llevo el viernes y hoy también Tengo faso y milonga Tengo todo pa' jeder Soy rejero y soy rebado Y en la vida seguiré Porque siempre ando re loco No me canso de jeder Fumando faso Tomando vino El que no hace palmas Levanta las manos Para que vino Fumando faso Tomando vino El que no hace palmas Levanta las manos Para que vino ¿Qué vamos a hacer? Jeder, jeder ¿Qué vamos a hacer? Jeder, jeder Jumbia, jerienta Estamos todos en la cabeza A jeder, a jeder Con los genes otra vez A jeder, a jeder Bendiciones sin el que Borrachín Jeder Si a vos te gusta la joda Mover la cola Dale, vení Baila hasta cumbia Que dienta Dale, bailala No seas así Las pibas mueven la cola Y la vagancia Chiflando así Las pibas mueven la cola Y la vagancia Chiflando así Vení, vení Tómate un vino Ármate un vino De la locura Porque los genes Van a tocar Vení, vení Tómate un vino Y un jamaiquino Vamos a fumar Subiste al barco De la locura De la locura Porque los genes Van a tocar Eso Escuchis comentes El ritmo de mente Llegan Los genes Hermoso Amigos Tudor Mi banda re loca Están Tocando de caravana Los genes Re loco están Tocando de caravana Meta vino Todo el día Fumando su par de ramas Meta pumbia Todo el día Y bailando La cumbiamba Cuando tocan Cuando tocan los medientos A mi vagancia No le importa nada Re locos En este baile Bailando Esta cumbiamba Cuando tocan Los medientos A mi vagancia No le importa nada De locos De la cabeza Arrancan Haciendo palmas Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Los pibes Las pibas A todo ritmo Llegan Los genes Porque ¿Qué vamos a hacer? A jeter Porque ¿Qué vamos a hacer? A jeter Una gitana loca Tiró las cartas Dijo que se iba a armar Alto descontrol Vieron a los genientos De caravana Con unas damas juanas Abajo el sol Me lo dijo Una gitana Me lo dijo Con fervor O largamos La gilada O se van Para el cajón Me lo dijo Una gitana Yo no le quise Creer Que yo le sigo Dando al vino Y no paro Dejes la linda Enorme Enrollo Bajate la chabomba Que te apoyo No te hagas la linda Enorme Enrollo Bailemos esta cumbia Y yo te apoyo No te hagas la linda Enorme Enrollo Bajate la chabomba Que te apoyo Es una noche De luna llena Y tiemblan las rubias Soy el lobo Fumbia Con los Jerez Baila Baila Muchifu Yo no entiendo Qué ha pasado Y por qué me abandonaste Si cuando Andaba Piura Reposenta La pasaste El chacara Te compraba Zapatillas De la mejor Y ahora Que ando pelado Te olvidaste De mi amor Y ahora Que ando pelado Te olvidaste De mi amor Danielita Toda la vacancia Te grita Te grita Te grita Te grita La linda Está maquillada Negra Bombacha Cagada Atrevida Maleducada Negra Bombacha Cagada La palometa Se te escapó Y la tandita De largo olor La palometa Se te escapó Y anda la usa Un viaje Un viaje Vienta Con los Tres Con esta caminata No necesitas bailar No mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo jefe No muevas esa cuna Me despertas el nene Con esa caminata No necesitas bailar No mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo jefe No muevas esa cuna Me despertas el nene Sé que van a acabar Los paletines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los jedis Quiero que quedan los jedis ¿Qué vamos a hacer? A jedir ¿Qué vamos a hacer? A jedir Un viaje vienta Para que vayan las lupinas Grupera mozos No te rescatas Y la cacerola Con nadie entregas Embrochos armas Peleas también Y no hace ninguna Te vamos a comer Antifiesta mozos Tienes nuevo apodo En el barrio te gritan Antifiesto Antifiesta mozos Tienes nuevo apodo En el barrio te gritan Antifiesto Todo Embrocakes Antifiesta Vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas Embrocakes Antifiesta Vos conmigo No bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la ha entregado Y esto va para todas las gorditas gruperas No es la Lorena y Gabriela Las chicas, 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 chicas Son las que no puedo nombrar Si no, nunca voy a terminar Ritmo Con los bebés Chilo, chilo, para vos, señor Y esto nos queda desde Argentina Hoy yo me escapé de mi mujer otra vez Y a tu mujer otra vez La voy a ir a ver Pero la turra ahora me pide más Esa me pide por delante y por detrás Bolsa de cuernos y vos ni cuenta te das Bolsa de cuernos y vos ni cuenta te das Correla, 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 correla que va a chacleta Correla que esta turra me entregó la cachufleta Correla, correla, correla que va a chacleta Correla que esta turra me entregó la cachufleta ¡Escasca! ¡Escasca! ¡Eso! A ver las palmas Y tú ya puedes bailar Para vos, negro Rumpel Nosotros somos alta banda Nos llaman los patas de lana Y a la novia de los mulos Le colamos por el culo Porque ellos están siempre enchufados Que mis cuentas se han dado Que a su mujer la enfiertamos ¡Ay, qué bajón! ¡Te voy a hacer papá garrón! ¡Te voy a hacer papá garrón! ¡Y a bailar con los seres! Estamos contentos dos patas de lana Porque tu mujer ahora traga bananas No tenés derecho a nada Por ser tranza A tu mujer le llené la panza A tu mujer le llené la panza ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Correra! ¡Correra que va a entrar! ¡Crenda! ¿Por qué qué vamos a hacer? ¡A gener! ¿Por qué qué vamos a hacer? ¡A gener! ¡A gener! ¡A gener! ¡A todo ritmo! ¡Llegan los genes! ¡Ja, ja, 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 ja! Y esto es para ustedes Que del cielo Son los genes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! Pusiste el pecho siempre Cuando salías a ganar Tenías mucho ruido Te querían bajar Un día en un laburo Te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero Te vino a matar Todos los borrachos Con las jarras Arriba y arriba Y dice Voz de bebé Te ponías el chupete Y cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas Cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Y moriste así Tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una Porque no te cabe una Voz de bebé Te ponías el chupete Te cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas Cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una Mi mastero Me ha atrevido Este tema es para vos Que calentas la pava Tiro